hola bienvenidos a una nueva clase hoy vamos a trabajar esculturas livianas de papel en movimiento para eso vamos a necesitar hojas de colores o papel el que tengan tijera y pegamento para comenzar tomarán una hoja de color la que quieran y la doblarán al medio yo en este caso voy a hacer un pollito pero puede ser cualquier tipo de ave una vez que la hoja está doblada del lado donde está plegada inicie un semicírculo o un medio círculo dejando la parte que se abre sin dibujar listas en mi círculo pasamos a recortarlo tengan en cuenta ir por las líneas que dibujaron y no cortar donde se encuentra el pliegue de la hoja esto nos permitirá poder abrir y cerrar de manera fácil el semicírculo comencé a agregarle detalles ojos alas pico también una pequeña colita una vez terminado lo levanto y abre un poco el semicírculo para que pueda generar el movimiento de vaivén también se me ocurrió que podemos hacer otro tipo de personajes como una ballena que en uno de los extremos le dibujé la cola luego pasa a recortar y también le hice el rostro característico también se me ocurrió hacer un caracol donde solamente agregué un círculo y unos rectángulos para poner las antenitas de los ojos la verdad hay un montón de posibilidades y este es el resultado final de mis trabajos ahora yo me pregunto a ustedes se les ocurren otros personajes para realizar miren en este vídeo como con un pequeño empujoncito logro el movimiento de vaivén en cada uno de estos personajes espero les haya gustado esta actividad les mando un beso grande